¡Vamos! No, no, no. Bueno, vamos a ir nadando o buceando. Vamos a ir nadando. 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 Vamos. Vamos a ir nadando. Vamos. 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 Vamos a vender este. 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 muy barato 1.600 con esto tenemos 50.000 100 300 y 400 creo que tengo con eso creo que tengo pero vamos a empezar a llevarnos cosas para venderlo todo no son a mí tengo 108 vendido y son 500.000 mira lo mira son 500.000 pero yo ya tengo 108 108.000 tengo de 500.000 y si vengo por 400 ya 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 me he dado cuenta pues mira que he tardado tiempo yo pensaba que iba a hacer no sé iba a estar dando vueltas haciendo cositas con pero no es que solamente en eso me he tirado dos horas y pico no todavía no tengo que vender todo lo que tengo todavía no todo lo que tengo que tengo que quedar limpio ostras pero ahora bueno puedo para mí es la más aburrida porque lo único que haces es pescar no necesitas hacer nada más de vez en cuando si te cuenta me refiero a que lo cambia por dinero y por nanites siempre y aquí donde se vendía que ya no me acuerdo donde se vendía a los pescados y allá pero aquí también se puede vender y a este tiene puedes vender un montón de cosas también el cronos es a este le tienes que dar el congelado no sé si tengo algo congelado no porque ninguna de ésta le gusta mira ésta te gusta y la otra tampoco sólo el congelado verdad si ya ha llegado a tiempo ya los he pescado los tres amigos ahora lo voy a vender todo en la estación y a tomar por saco es un hijo de fruta ese cabeza de sandía como que yo no quiero donde está aquí ahora la estación espacial sí pero eso no es vamos a ver para qué narice me la pone así si nunca me pone la estación espacial así si yo sé que tengo que venderlo aquí sí porque para otra cosa no sirve a ver mira te voy a vender esto ya para empezar te voy a vender esto 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 creo que no necesito ya me da el plomático no tenemos que ir a ningún sitio no pero por si acaso no me fío para el teleport para qué a tomar por sacar la llave de tridente el diario del pescador la perla viva el cobalto yo no me llevo a nada a no ser que me guste una herramienta o una nave no suelo llevarme nada mira el estafado que hemos hecho 52.000 casi nada un tiritio de momento no la plata vale tenemos esto y vamos a por el resto del pescado no 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 si esto no por eso por eso super mario vale se vende todo porque luego te lo dan en dinero y en nanites lo que el dinero si te lo dan ahora lo verás primero voy a vender todo lo que tengo y ya lo verás a ver dónde está mi nave que no la veo no te ya está terminada ya puedo volver etcétera etcétera no sé pero vamos a coger dónde está dónde estás no lo veo no lo veo creo que era por allí creo que era por allí mira allí está mira allí está aunque podría haber bajado a ese y sacar el esquife pero quiero coger los puestos no es que si tanto podía ver en él en el mundo congelado también hay agua y he venido hasta aquí no 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 lo no 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 ¡Suscríbete! a ver porque seguro que no me puedo llevar todo o sea que me voy a llevar estos este no me va a dar mucho, mucha pasta ¿a que sí, ramiro? bueno ya no podemos llevar más, pues nada lo voy a hacer en el mundo en el congelado y ya está porque me pilla más cerca, no es por otra cosa no, no se puede bueno, sí los puedes poner pero yo tengo la la nave vacía pues baja ¿pero por qué no se mueve la nave? ¿se puede saber por qué no se mueve? ¿ahora? madre mía, no se movía, te lo juro joder es que le cuesta moverse parece que los peces le pesan demasiado y eso que van en mi traje que no van en la nave vale, pues vamos a poner a ver a ver nave 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 vale, ya no cabe más vale misión cumplida todos a bordo bueno, pero no sé cómo lo van a hacer en diciembre entonces porque en diciembre tienen que sacar otra vez las las expediciones antiguas no sé cómo son muchas expediciones para sacarlas todas en diciembre, ¿no? a ver ahora tenemos que subir a ver si puede conmigo la nave que peso demasiado estoy gordete pues yo creo que yo creo que si le dices a tus primas creo que se caen ahí ellas antes que empujarme a mí dices lo dudo bueno, yo voy a cargar todo por si acaso bueno, aquí no ¿para qué le voy a cargar? si voy a ir en voy a si además la tengo aquí ¿qué te pasas? amiguetes ¿te pasas? no, pero además de las de la expedición de diciembre es que tienen que sacar la 13, la 14 y la 15 y las demás o sea va a estar de locos o sea yo no sé si voy a tener tiempo para hacerlas vamos bueno, para hacerlas no porque solo haré la 13 para recuperar a ver si consigo la nave que la hice la expedición pero no conseguí la nave porque se me bugueó y fue la única que no pude hacer en la 13 pero lo que quiero jugar es el nuevo juego a ver si lo sacan ya le tengo muchas ganas el buitre de hierro es la 14 si he dicho que voy a vender todo yo creo que tengo seis o siete naves esto no esto me lo quedo por si acaso ah pero yo no la pillo no la pillo porque tengo muchas ya ah para pillarla tú yo es que tengo ya unas cuantas bueno 15 millones no está mal vamos a la anomalía aquí me da los flifos como tomo captura no sé lo que es los flifos los cuales que glifos y como te los doy y ahora los tienes ahí abajo de nada y ahora vamos a ver nos vamos a la anomalía cerramos no no conserva los 60 espacios y creo que además no te deja creo y si te deja te pedirá muchos nanites no de momento estoy soltero y así quiero seguir dejarme en paz vamos a finalizar la expedición otra más completada y esto y esto es lo que me voy a llevar a ver nanites es que casi no he hecho o sea si me lo da me lo da por por mercurio cosas cosas de esas que habré hecho pero no ves claro y me llevo 9.648 nanites y tenía y tenía no tenía 15 y me llevo 17 exactamente es me llevo esto me llevo 17 9.648 de nanites y 800 de mercurio a verlo ahora la vemos vale a ver dónde está a ver dónde está dónde está dónde ahí pero me la llevo por dónde por la nave espacial o por dónde porque la nave espacial no me interesa y por tecnología tampoco se puede ah está en cambiar apariencia vale no pero eso es el a ver a ver qué tienes por aquí pero déjame coger esto ¿no? vale y a ver qué más hay por aquí no 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 en cual está en anomalía en cual estaba en viajero en cual sí pero en cual sí pero pero me refiero en cual si en viajero en corvats en cual sí donde esta cabeza estas ya estaban la número 8 pero esta ya estaba esta creo que ya estaba la primera vez Este ya estaba. Este también estaba. No, esta... No, yo creo que ya estaban esas. Mi cabeza. La 27. Claro, esta es la de... La que te he dicho yo. Claro, esto es el... Nada, nada. Esta era la que tenía puesta. El torso... Donde estaba puesto. Esto solamente en la cabeza. Ah, este. Los guantes me gustan el 7, no el 5. No. Piernas. Nada. Botas. Tampoco. El 8 puede ser. Sí, el 8 es. Sí, el 8 es. Mochila, que seguramente también la habrán cambiado. O no. No, la 7, la 7, la 8, mira, la 8. Y en la estandarte, ¿cómo está? En las piernas. A ver. 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 bueno no está mal no está nada mal si, está guapo no está nada mal está guapito pero luego ya no te dan nada mal con mercurio no puedes comprar nada más venga tengo 7.000 de mercurio y sería si hubiese molado a ver me puedo comprar alguna cabeza bueno en la pechera blindada me faltaba esta las sombreras o venga que era lo que me faltaba no te doy mi alma dark no te la doy me mola este casco me lo pillo dark mira arriba a la izquierda donde pone mundo de Kodi de Kodi tengo 2.232 millones no me hace falta y 103.000 nanites vale o sea no me hace falta no yo estaba hablando con dark super mario es que está dark está en youtube si dark es un es un es un suscriptor de youtube es que estoy en las tres plataformas en la morada en la verde y en youtube bueno pues bueno chicos creo que lo vamos a ir dejando por aquí hoy que ya ya es tarde dime la pregunta super mario si dime venga linita espera voy a recargar partida pero no primero voy a guardarla que no guardo luego tengo que hacer todo otra vez joder con esta te vale ya 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 le he hecho bueno vale sin datos ya me la he cargado ya no puedo hacerlo me la he cargado si quieres por donde creía que le había dado a la de abajo y le he dado a la de arriba no le he dado a esta no a esta pues ya la hemos fastidiado la hemos fastidiado obtenidas expediciones están disponibles en todas las partidas ya lo he hecho ya me he pillado todo lo que podía pues bueno chicos ahora sí mañana mañana volveremos con Dying Light el following empezaremos following porque esta ya hasta la próxima vez que nos saquen otra expedición es cuando volvemos vale pero mañana ya nos toca a lo habitual pues bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye 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 Gracias por ver el video.